¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Yo soy Gandia10 y aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy os traigo, si estáis viendo Messi Touch en FIFA 16, es algo muy raro, no sé, muy extraño Me pareció muy raro, muy curioso y muy todo y dije, ¿por qué no? Voy a traerlo al canal y a ver qué opina la gente Qué puede ser esto que ha pasado, esto que he visto Bueno, pues ayer domingo, día 17 de abril del 2016, me puse a investigar por los menús del FIFA porque ya estaba cansado de jugar Y esto de las noticias que le das a R3, te salen las noticias, el catálogo y todo eso Que puedes ir investigando las plantillas de la gente, que a mí me molaba mucho ver eso Pues me fui bajando, bajando, mirando las plantillas que comparte la gente Hasta que me encuentro con una carta de Messi Touch, con la carta del FIFA 16 Y me quedé, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? Y vi que había un montón de likes y dislikes y comentarios Y entonces me puse a pensar, ¿pero cómo puede aparecer esto en FIFA 16? Si aún no ha salido ni ningún touch, ni nada Y o sea, no sé, la verdad que no sé qué es lo que es Os lo voy a enseñar, voy a enseñaros donde lo vi Esto le dais al R3, ahí al R3 Y arriba a la derecha, como veis, te salen mis actividades Y ahí pues son actividades Te vas para la derecha y son las noticias, ¿vale? Pues aquí en Noticias es donde vi yo a este Messi Touch Entonces, vas bajando, que puedes ver a la gente que comparte las plantillas Bueno, si quiere cargar, no carga ¿Ves? La gente que va encontrando jugadores Y vas bajando Hasta que yo encontré aquí Like for Messi, dislike for Ronaldo Y aparece ahí la carta de Lionel Messi Touch Posición ese de D No sale el nombre, no sale ahí donde tenía que poner Messi No aparece, no sé por qué Y con 97 de ritmo, 96 de tiro, 93 de pase 98 de regate, 40 de defensa y 73 del físico Y estereo de química, Alcon También he podido llegar a pensar que es la carta Touch del FIFA 15 Porque puede ser, porque tiene esa media La posición es ED, que bueno, se puede cambiar la posición Y tiene las mismas estadísticas 97, 96, 93, 98 49 de defensa es lo único que cambia de De esta carta que aparece aquí en el 16 Y 73 de físico Así que, no sé, no es la misma carta Porque cambia la stat de la defensa Pero no sé, la verdad que esto es algo muy raro Me ha parecido muy raro y por qué no Subirlo aquí al canal para ver qué opináis vosotros Qué creéis de por qué aparece esto ahí Y mirar todo lo que hay O sea, 2000 comentarios 12.000 likes 7.000 dislikes Y mirar la gente lo que va poniendo Messi, no Ronaldo Isbeter Messi Jesús, oh my god La gente diciéndole que se le puede dar a Messi La verdad que no tengo ni idea De por qué aparece esto Así que si alguien lo sabe Que me lo deje en los comentarios Porque la verdad que no tengo ni idea De por qué aparece ya este Messi Touch Aquí en lo de las noticias del FIFA 16 Y bueno, ya aprovechando esto del tema de los Tots Me parece que Bueno, me parece No se han confirmado ya los Tots Pero en el foro de EA Ya han aparecido varias imágenes De posibles Tots consistentes Que lo más seguro es que salgan este día 20 de abril O sea, este miércoles Lo más seguro es que ya empiecen a salir los Tots consistentes Los de bronce Los de plata Y los de oro ¿Y los consistentes qué son? Los consistentes son los jugadores Que no han sacado ninguna versión IF En este FIFA 16 Que no han sacado ni una carta negrita Como esta Y bueno, algunos de los Os dejaré la imagen por aquí en pantalla Algunos de ellos Los más destacados son Julio César Bufarini Anderbiel Jiménez Kets Dembélé Kanté Ojo se Kanté Marquisio Y Promes Tampoco hay gran cosa Son los consistentes No suelen ser muy chetados Pero bueno, alguno que otro hay Así que también podéis dejar en los comentarios Que Tots Creéis que pueden salir de los consistentes Y de los no consistentes También que carta Tots va a tener Messi Si creéis que va a ser esta O que va a ser Y otra cosa curiosa Que también vi mirando esto de noticias Mirad Danito ha ganado el título de división En temporadas online food Ahí tiene la primera división Las 15.000 monedas Y un artículo Y aparece la carta de Messi Pero del FIFA 15 ¿No? Esa es la del FIFA 15 Esa es la del FIFA 15 Y no sé Es la del FIFA 15 Pero con la media del 16 94 de media Y bueno Las stats No alcanzo a verlo No alcanzo a verlo Pero no sé También aparece ahí Messi Que le han dado a Messi En el FIFA 16 Habiendo ganado la división No sé Una moya muy rara Y es aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que dejéis un montón de likes Que os suscribáis Y dejadme en los comentarios Esto sí Quiero comentarios en este vídeo De qué creéis que puede ser ese Messi Tots Los consistentes Que creéis que van a salir Y esto de Que le han regalado a Danito A Messi El FIFA 15 En el 16 No sé Una moya muy rara Así que nada más que decir Nos vemos en el próximo vídeo Adiós